¿Qué amas? Skinny love just lost a year Pour a little salt we never hear My, 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 my Staring at a sink of blood and crushed wind I tell my love to break it down Cuddle on the ropes and let me fall My, 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 my y no hold y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!